Tu puedes vivir donde quieras Te lo escogiste en mi corazón Me manda flores cada primavera Y una luna hermosa de noche y día Me das aire pa' vivir, agua pa' no morir Y una vida hermosa pa' ir soñar Dime que puedo ofrecerte Si yo no tengo nada, solo tengo esta canción Te la traigo mi señor Te hago dueño de mi corazón Voy a llenarme de tu gran amor Y así decirle al mundo Que vivo solo por ti Te hago dueño de mi corazón Voy a llenarme de tu gran amor Y así decirle al mundo Que vivo solo por ti Tú puedes vivir donde quieras Te lo escogiste en mi corazón Me manda flores cada primavera Y una luna hermosa de noche y día Me das aire pa' vivir, agua pa' no morir Y una vida hermosa de noche y día Y una vida hermosa para ir soñar Y una vida hermosa de noche y día Y una vida hermosa de noche y día Y una vida hermosa de noche y día Y una vida hermosa para ir soñar Sublime amor, es el amor de Dios Sublime amor, que de gracia Él nos dio ¿Con qué pagar ese tan grande amor? Sublime amor, sublime amor El que encuentra la cruz mostró Cuando Él oraba allá en Getsemaní Pidiendo al Padre perdón por ti y por mí Gotas de sangre de sus bienes le brotaba Sublime amor, sublime amor El que tuvo para mí Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida en una cruz murió Sublime amor, sublime amor El que tuvo para mí Música Cuando Él oraba allá en Getsemaní Pidiendo al Padre perdón por ti y por mí Música Por eso le amo Porque Él me amó primero Yo quiero sentir Yo quiero sentir Lo que Él sintió por mí Dando su vida en Getsemaní Dando su vida en una cruz murió Sublime amor, sublime amor El que tuvo para mí Música 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 La senda ancha de jaré Yo quiero por langos cantar Música Y muchos no sabrán por qué Música 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 No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar Música 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 Algunos quieren verme ir Música Por el sendero de maldad Oír no puedo su llamar Pues voy a mi celeste hogar No puede el mundo ser mi hogar No puede el mundo ser mi hogar En gloria tengo mi mansión No puede el mundo ser mi hogar Música 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 Oh ven conmigo pecador Música 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 Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Que venía otra vez Música Que no me desesperara Que tuviera mucha fe Música Y tú y yo Y tú y yo Aquí estamos esperando Amén 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 Música Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez Cristo me dijo que venía otra vez, que venía otra vez, que venía otra vez Que no me desesperaran, que tuvieran mucha fe Que no me desesperaran, que tuvieran mucha fe Y tú y yo, aquí estamos esperando Y tú y yo, aquí estamos esperando Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Amén, amén, amén Que bonito es conocer a Cristo Que bonito es sentirlo en el alma Es un gozo que viene del cielo Una cosa que no sé explicarla De alegría siento yo en el alma Nadie de este mundo Logrará quitarla No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo Más los ricos sin Cristo son pobres Y los pobres con Dios somos ricos La venida de Cristo a este mundo Ya está cerca más yo no sé cuándo Una cosa si puedo decirles Ya estoy listo y lo estoy esperando Hay de aquellos que a Cristo no acepten Que el final a este mundo Se le está llegando No soy pobre porque yo soy rico No soy pobre porque tengo a Cristo 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 Si retiene mi Cristo su venida, yo le pido en esta oración Que las almas que se hayan perdidas, que se unían y pidan perdón Porque Cristo vendrá por su pueblo, por su pueblo que le ha sido fiel Y si tú te preparas ahora, en el cielo morarás con él Sé humilde y acepta que su Cristo, no te olvides nunca de su ley Calardones te dará y la gloria, vida eterna y gozo también Yo doy gracias en estos momentos, porque Cristo ya me transformó Porque yo me encontraba perdido, en tinieblas y vil tentación Nueva vida el Señor me ha brindado, Él me ha dado también de su amor Y así seguiré en su camino, implorándole mi galardón Sé humilde y acepta que su Cristo, no te olvides nunca de su ley Galardones te dará y la gloria, vida eterna y gozo también Galardones te dará y la gloria, vida eterna y gozo también Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la tempestad, nunca estoy solo Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí, si el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Cada día Cada día Cada día Mi corazón confiado está porque yo te conozco Y en medio de la gloria, vida eterna y gozo también Y en medio de la tempestad, nunca estoy solo Y puedo tu silueta ver en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en medio de la niebla Tu gracia es suficiente en mí, si el mundo tiembla Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Cada día despierto y tu misericordia está conmigo Puedo descansar, tú eres el mismo Cada día me enseñas a confiar en ti Con tu palabra mi fe se aumenta más cada mañana Cada día Cada día Cada día Te invito a una fiesta hermosa Más allá del cielo azul Donde los ángeles cantan Donde mora mi Jesús Donde los ángeles cantan Oh, sana al rey de los reyes Con mi Señor Jesucristo Al Dios que todo lo puede Oh, sana al rey de los ángeles cantan Oh, no tardes más Es tiempo ya Que aceptes tú Esta invitación Que te hago yo Que te hago yo Más allá del cielo azul 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 Un día Un día voy a morar Con mi Señor Con mi Señor Jesucristo Con mi Señor Jesucristo Con mi Padre celestial Oh, no tardes Oh, no tardes más Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul Más allá del cielo azul